Hello again students, chicos de secundaria nuevamente, ya estamos avanzando en la semana. Felicito a los que han estado enviando su tarea de la primera parte de la sesión. Esta ya viene a ser la segunda sesión que tenemos. Sigue escuchando las clases y continúa pues siguiendo las indicaciones que te voy dando a través del video. Escucha bien las explicaciones por favor y si no entiendes nuevamente vuelves a poner el video y también tienes pues la mensajería para hacerme las preguntas que necesites saber. Ok, entonces empecemos con nuestra segunda sesión y recuerda enviar tus tareas bien grabaditas a través de la plataforma. Ok chicos, cuídense mucho y ya nos vemos. Bye bye. Ya habíamos trabajado lo que corresponde a pasado simple. Vamos a hacer a modo de repaso todo lo que hemos hecho hasta el momento. Ya saben las expresiones, ya saben inicios de preguntas. Solamente hay que recordar los verbos. Puedes recordar el verbo que corresponde a esta acción. Ok, watch TV, but in past tense. Primero fíjate en la pregunta. ¿Cuál es el pronombre? He. Con ese pronombre respondes. He. Con ese pronombre es el pronombre es el pronombre es el pronombre. Ya no estamos preguntando por otras personas, estamos preguntando por una primera. Eres tú. I went to school. What did you do last month? I went to school. Second one. What do you see in the second picture? Es una ensalada de frutas, ¿no? What did you do two hours ago? What did you do two hours ago? Ya sabes la expresión del pasado, ¿no? Last month, two hours ago, yesterday. I ate some fruit salad. What did you do two hours ago? I ate some fruit salad. And here, short answers, remember? Did you play soccer yesterday afternoon? Happy face, que indicaba. Yes, no. Did you play soccer yesterday afternoon? Yes, I did. Did you read the newspapers last week? Did you read the newspaper last week? No. No, I didn't. No, I didn't. Did you read the newspapers last week? No, I didn't. De acuerdo a las caritas, respondes. En este caso con I, porque siempre pregunta, did you, did you. Now, this is for you. Read, complete the answer. Did you ride your skateboard? ¿Paseaste en el skateboard? Yes. ¿Qué más se responde? Did you ride your skateboard? Yes. Primera persona, porque acá dice, did you. Son dos opciones, cuando es segunda persona, ¿no? O primera persona. Yes, I did. No, I didn't. Entonces, aquí completa lo que corresponde. Did you have a campfire? Did you have a campfire? No. Forma negativa, respuesta corta, primera persona. And, did you go camping? Did you go camping? Y no. No. Todas las preguntas son relacionadas a ti. Por lo tanto, te estoy ayudando con la primera parte. Y tú tienes que completar lo que falta. En respuesta corta. Did you ride your skateboard? Did you have a campfire? Did you go camping? What do you think? Completas lo que falta, por favor, con respuestas cortas. Esta parte, le vas a tomar una foto y me la envías a la plataforma. Además, tu tarea de hoy día va a ser completar un foro. Te voy a hacer una pregunta en pasado. Por favor, fíjate bien en el verbo que vas a utilizar. Revisa tus ejercicios para que no tengas tantos errores, ¿ok? También, tú puedes fijarte en la parte final de tu libro. Creo que era la página 126. Donde hay muchos verbos en pasado que desees utilizarlos. Así que, ya sabes, de repente te puedo preguntar, what did you do yesterday? Or what did you eat yesterday? Or last week? ¿No? Tienes que tener cuidado en el momento de responder. ¿Ok? Thank you very much. We'll stop here. Y suerte con tu foro. Recuerda, esta parte de acá, tienes que completarlo y le tomas foto y me la envías a la plataforma. Son dos cosas. Uno que es la foto para la plataforma y el otro es el foro. ¿Ok? Thank you so much. And see you next class. Bye, bye. Cuídense, chicos.